Ayer A media voz, mientras dormías Te dije, mañana dejaré esta casa Quemaría el fuego, mi último adiós No, es mejor que no, no me detengas Ni siquiera un beso Y deja esas lágrimas para alguien Que no te conozca, que no sea yo Quizá no despiertes, será por el bien de los dos Mataré en ese momento en silencio Romperé unos años de amor Quien, quien, quien me robó tu alma dentro de mis manos Quien, quien, quien borará el recuerdo de algo pasado Quien, quien, quien como yo te quito no vas a encontrarlo Amado Quizá no despiertes, será por el bien de los dos Mataré en ese momento en silencio Romperé unos años de amor Quien, quien, quien me robó tu alma dentro de mis manos Quien, quien, quien borará el recuerdo de algo pasado Quien, quien, quien como yo te quito no vas a encontrarlo Quien, 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 quien,